Buenas tardes para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Este video se va a ir un poquito largo, voy a tratar de acortarlo lo más que pueda Quiero contarles en este video acerca de la versión 2.0 del Snowball Bot Ya está lista para ser distribuida al público, a los que quieran adquirirlo Y en este video quiero contarles como se instala la versión 2, como se pone en funcionamiento Las nuevas funcionalidades, los comandos que la hacen realmente diferente y mucho más versátil y fácil de usar Y la forma en que las licencias que le fueron ofrecidas al canal Cryptonomy para ser distribuidas dentro de la comunidad Cuántas quedan, cuánto es el tiempo que tenemos para terminar de que la misma comunidad se quede con ellas Y el licenciamiento a partir de julio, cómo va a ser Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirle, darle un like, activar la campana de notificaciones Y entramos en materia Entonces lo primero que hay que entender es que hay un manual de instalación que es este Es el que yo he creado única y exclusivamente para la comunidad Cryptonomy Y es el que debemos seguir paso a paso, está bastante sencillo Entonces vamos a recibir un archivo .rar como este El cual vamos a descomprimir y en su interior va a tener estos 4 archivos Perdón, aquí es 4 Y con estos 4 archivos es que vamos a trabajar Entonces voy a hacer el proceso acá para que ustedes lo vean Ya he descomprimido mi archivo, tengo estos 4 archivos dentro de ese directorio Y este es el corazón de la versión 2.0 Este es el archivo que debemos subir a nuestro server Lo voy a hacer aquí de dos maneras diferentes para que se vea más fácil Esta es a través de un Secure FTP Entonces lo primero que le sugiero que usted haga allá en su server O si lo quiere hacer en su casa Porque esa es la gran versatilidad que tiene la versión 2.0 Podemos correrlo desde el PC de nuestra casa Obvio, usted lo va a tener que tener prendido O solo lo prende cuando lo vaya a usar O desde un servidor VPS Que es recomendable para cuando usted quiere correr el bot en modo de alta frecuencia Aquí podemos con la versión 2.0 Ejecutar nuestro bot en alta frecuencia, high frequency O sin habilitar la alta frecuencia que sería en frecuencia normal Esa es otra gran variedad Otra gran característica especial que tiene esta versión 2.0 Entonces, estos 4 archivos nos traen la configuración del API Como lo vemos aquí Vamos a tener el archivo user.api.config Que es este que tengo abierto En el cual ya viene predeterminada el API key Porque no la ha suministrado el cliente o el comprador Y el secret key lo coloca el usuario Recuerden que el secret key no lo compartan con nadie Es la clave secreta del API de su Binance Entonces, este secret key lo colocan ustedes Guardan el archivo y ya queda listo la configuración del API key de Binance Para su cuenta En el archivo user.coins es donde vamos a determinar con qué criptos vamos a trabajar El mismo Snowball Bot nos ayuda con este proceso Y a través de dos comandos que se los voy a mostrar aquí abajo Nos va a ayudar a buscar esos criptos o esos assets con los que queremos trabajar Y nos lo va a ayudar a hacer de una manera sencilla con estos dos comandos El comando ESMA o EMA Esta es la EMA y son comandos que se ejecutan de esta manera Por ejemplo ESMA 20 en una temporalidad de 4 horas Si yo copio esto y lo ejecuto en mi Snowball Me va a traer algo como lo siguiente Yo en este momento salí un momento para mostrarles Ya lo vamos a hacer paso a paso en la instalación Para que sea muy sencillo de instalar Y allá en sus casas el proceso es mucho más sencillo que con la versión 1.0 Entonces cuando yo le doy esta real recuerden que es la forma en que iniciamos Entonces ya aplico el comando que traigo Que es ESMA 20 en una temporalidad de 4 horas Y miren lo que está haciendo el Snowball Bot Está yendo a Binance a leer cuáles son los pares con los que más se ha transado Por ejemplo yo en este momento estoy acumulando BTC Y me está trayendo los pares que más se están moviendo Volumen, miren el volumen Esta es la columna para que se lea más claro Lo voy a mostrar acá muy rápidamente Con este comando el Snowball nos está mostrando De manera ordenada En secuencia de mayor a menor por volumen Cuáles son los pares que más están tradeando en Binance Y tenemos por ejemplo Bitcoin Cash contra BTC Perdón Rapid Bitcoin contra BTC 146 mil Bitcoins Perdón, sí, 146 mil Bitcoins No, no puede ser 146 Son 146 Bitcoin Aquí 145, 139 Bitcoin Esto es cada 24 horas Perdón, cada 4 horas 139 Bitcoin, 123 y así sucesivamente Entonces esto me ayuda a determinar Si Rapid BTC es un buen par para mí Si Bitcoin Cash es un buen par para mí Un buen par para mí Y estos pares o estas criptos Son las que yo puedo elegir incluir Aquí en mi archivo de configuración User.coins Entonces una vez que ya tengamos configurados el archivo User.api.conf que repito es donde configuramos el API key de nuestra cuenta de Binance Y User.coins que es donde vamos a determinarle al Snowball Bot con qué criptos quiero trabajar Entonces de esta manera yo ya tengo claro y parametrizado al Snowball Bot con qué criptos quiero trabajar Y mi API Una vez que ya tengo esto Entonces simplemente lo que tengo que hacer es en el servidor VPS o en su propio servidor en casa Recuerden que esta versión 2.0 se puede correr tanto en su casa como en un VPS Entonces aquí para efectos de la explicación lo estoy corriendo en mi servidor VPS Entonces lo primero que debo hacer es crear un nuevo directorio Aquí voy a parar el bot Me voy a salir Y voy a hacer como si estuviera creando el bot por primera vez Entonces voy a crear un directorio que se llame SnowballVersión2 Y así lo voy a Perdón, voy a salirme al directorio Rays Ahora sí, limpio la pantalla En este momento tengo esos dos directorios Snowball es la versión 1.0 Snowball2 es la versión 2.0 Voy a hacer de cuenta que estoy creando por primera vez mi Snowball Bot Versión 2.0 Entonces creo un directorio que se llame MKDIR Con este comando estoy creando el directorio Le coloco SnowballVersión2 Y entro en ese directorio Ya estando en ese directorio voy a subir Los archivos que ya había previamente editado Que son el user.api.config y el user.coins Junto con el ejecutable que es este Esto lo puedo hacer vía SecureCopy que es un comando que se puede ejecutar en consola Como lo estoy haciendo acá O lo puedo hacer vía FTP Como se los estaba mostrando acá Si yo refresco Vía FTP Ya me está mostrando el directorio que acabé de crear Y a través de Vía SecureFTP Le puedo decir subir Y busco mis archivos De esta manera Entonces tendría que subir estos tres Simplemente le doy clic en subir Y ahí Él va a hacer el proceso Y los va a subir Una vez que ya están subidos estos archivos Y están dentro de este directorio El paso a seguir es Ejecutar por primera vez el comando .jar Entonces Que esto lo hago Como ya lo hemos explicado en el tutorial anterior Con el comando java-jar Y este es el ejecutable de mi versión 2.0 Cuando yo ejecuto esta Por primera vez Este comando Él automáticamente me va a crear un directorio Que se los explico acá Este es el directorio que me va a crear Con el nombre del escáner que yo le coloque Entonces Mientras se termina de subir Mientras se termina de subir Los archivos Voy a mostrarles Cuál es el proceso Ahí ya está subiendo el Snowball 2.0.jar Con las dependencias Entonces vamos aquí Al tutorial de instalación Esto es lo que acabamos de hacer El primer paso Descomprimimos Creamos el directorio Ya tenemos estos archivos dentro del directorio Editamos nuestra API El API Key De nuestra cuenta de Binance Colocamos nuestro Secret Key Que solo ustedes Lo deben tener El Secret Key Es la forma de proteger nuestra API Key Y editamos En el archivo User.coins Las criptos con las que queremos trabajar Otra forma de sacar las criptos Aparte del comando Que les he explicado hace un momento Es directamente En el Exchange de Binance Podemos venir aquí En el menú Markets Overview Y sacarlo de esa manera Yo les cuento como lo estoy haciendo Entro en Spot Markets Y entro en BTC Para conocerlo Que tiene mayor volumen En las últimas 24 horas Y así es que estoy sacando Las criptos con las que estoy trabajando Entonces coloco a ETC A Rapid BTC BNB Ripple De hecho ya los tengo aquí Con la Con la estrella de favoritos Y esos son los que estoy colocando En este momento estoy trabajando Con 30 Los 30 primeros Por volumen de mercado Si vemos aquí Ethereum está moviendo 141 millones de dólares En 24 horas Entonces La medida que estoy colocando Es que los que tengan Más de 2 millones de dólares En volumen En las últimas 24 horas Son los que estoy colocando En mi listado Entonces de esa manera Ya estoy blindándome Para que sean criptos Que tengan muy buen volumen Dentro de Binance Una vez que ya tenemos Estos cuatro archivos En nuestro servidor VPS O en nuestro Equipo de escritorio Esta es la forma en que ejecutamos La versión 2.0 El .jar El archivo .jar Que nos ejecuta Nuestra versión 2.0 Y una vez que lo ejecute Él nos va a crear Como les decía Nos va a solicitar La creación de un escáner Voy a ver como va acá Si ya tenemos Todos los archivos subidos Ya están todos subidos Miren entonces Vamos a hacerlo en vivo Para que usted lo tenga claro Voy a salirme acá De la Del directorio que no es Y voy a entrar A Snowball Versión 2 Listo Entonces ya tengo Los tres archivos Que son los que tengo que subir ¿Por qué tres y no cuatro? Porque como no estoy en un sistema operativo Windows No voy a utilizar el .bat ¿Ya? Entonces solo tengo que tener estos tres El snowballbot .jar El user.apconfig Y user.coins Entonces como esos son los que tengo acá Si ustedes lo ven Son los que tengo acá Yo ya puedo Yo ya puedo pasar A usar el java.jar Y correr Por primera vez Mi snowballbot Versión 2.0 Espéreme en un momento Porque el user.apconfig No subí el mío Sino el que estaba por defecto Entonces ya hago la corrección acá Voy a eliminar este Y voy a subir El que tiene la información correcta De mi De mi API Key De Binance Voy a pausar un momento Ya vuelvo con ustedes Listo Entonces ya subí el archivo Que tiene realmente mi API Y voy a ejecutar de nuevo Java.jar Es la Y Y Y Arranco por primera vez Mi snowballbot 2.0 Aquí de una vez me hace un test Me reporta 15 milisegundos De tiempo de respuesta Y Como es la primera vez Que voy a iniciar Lo primero que tengo que hacer Es el comando help Entonces aquí Voy a crear mi Scanner nuevo Lo hago con el comando New scanner Que tengo que hacer Colocarle un nombre a ese scanner Y colocarle La cripto Que yo quiero acumular Entonces Ese es El El paso Que debo seguir Entonces Copio el comando Copio Me salgo Me salgo de la ayuda Con la tecla N Pego El comando Le voy a colocar Un nombre al escáner Por ejemplo Le voy a colocar Cryptonomy Y que quiero acumular BTC Al hacer esto Él ya me está generando Un nuevo escáner Llamado Cryptonomy BTC Que Me está leyendo El archivo de coins Que tiene siete monedas Y Me está estableciendo El balance Per trade Que Que puse por defecto Me generó Trece triángulos Y todo esto Yo lo puedo corroborar Con el comando Config Si Aquí vemos que por ejemplo El modo De high frequency Lo tengo en true Solo porque estoy en un VPS Si usted está En En su casa Le sugiero Que coloque Mode High frequency En false De esta manera Le vuelve a generar Los triángulos Pero Para el modo Con el modo High frequency En En false O sea Apagado De esta manera Entonces ya quedaría Mi archivo de configuración De esta forma Y Ya para iniciar Simplemente Le damos Start Real Y ya en este momento Está ejecutándose Por primera vez Nuestro Snowball Bot Versión 2.0 Aquí me muestra Que el equivalente Del balance Per trade Es de 20 dólares Equivalentes En Bitcoin Y ya está Scaneando Ya con eso Usted tiene configurado Su Spot Bot Versión 2.0 Voy a pararlo Un momento Para mostrarles Como Que pasó Dentro del directorio Que creamos Una vez Que lo ejecutamos Por primera vez Entonces Una vez que se ejecuta Por primera vez Él nos crea Este directorio Que corresponde Que corresponde Al escáner Con el nombre Del escáner Que establecimos Entonces Si yo quiero Entrar a ese directorio Le doy Cd Espacio Underscore Y el nombre Del escáner Que le use Que en mi caso Es Cryptonomy Si yo entro Si yo entro En ese directorio Me está mostrando Con el nombre Del escáner El archivo .coins .config Y .stats Que es lo que Me va a estar mostrando Dentro de mi bot Cada vez que yo Ejecute El .config O los stats O los coins De esta manera Entonces Dentro de Este escáner Van a estar Estos archivos Que me manejan La configuración Completa Del bot Voy a volver A iniciarlo Acá Para que esto Quede claro Y Entonces Cuando yo Ejecuto El comando Start Real Ya está Iniciándome Mi escáner Llamado Cryptonomy Aquí me pone El nombre Del escáner Que yo elegí Si yo corro El comando Coins Me va a estar Mostrando Con que pares Estoy trabajando Para efectos Del video Puse solo estos No estoy colocando Todos Sino para que Ustedes tengan La claridad De que solo Puse Siete pares Y esos son Los siete Coins Con los que Me va a armar Los trece Triángulos Entonces Ya aquí Vamos a entrar A ver Los Aquí vamos a entrar A ver Los comandos Nuevos Que Que le generan Muchísima facilidad Al usuario Para estar viendo Cómo funciona Esta nueva versión Entonces Aquí le puedo Este comando Creo que ya lo conocemos Simplemente Lo selecciono Lo ejecuto Me muestra Que estoy en modo real Veamos aquí El comando Coins Que acabamos De De verlo Me muestra Las criptos Que yo adicioné A ese archivo De configuración Coins Los eventos Que ya lo vimos El ESMA Que nos ayuda A traer Información De importancia Para Elegir Esos coins Con los que Quiero trabajar Igual con la EMA Entonces yo también Puedo utilizar Por ejemplo Este comando De EMA Para traer Información De este indicador Recuerden que El EMA Y el ESMA Son indicadores Y que me ayudan A traer información Para validar Si los pares Con los que estoy Trabajando Son los mejores Que otro Comando acá Estadísticas Que ese ya lo conocemos De la versión 1 Aquí me está trayendo Las estadísticas Como acabamos de empezar Pues obvio No hay nada Podemos ver Reiniciar el bot Con el comando Restart Y lo hace Automáticamente Nos permite Ver también CPU RAM Limpiar la pantalla Cerrar todas Las operaciones Al precio De mercado Si digamos Vemos que El mercado Pegó una corrección Fuertísima Pues podemos Cerrar todo A precio De mercado Recuerden que Esto puede Generar pérdidas Entonces analicen Muy bien Antes de Ejecutar el comando Con el comando Export Podemos exportar A un Excel Nuestros movimientos Si Estamos en un país Donde el punto Del decimal Se utiliza como coma Entonces utilizamos Export Espacio Coma Este comando Time Nos muestra El tiempo Que lleva En funcionamiento Nuestra cuenta Y el tipo Perdón El tipo De licencia Esta licencia Es una licencia Vitalicia Este comando Es para El tipo De licenciamiento Perdón Aquí con volumen Podemos Ver también Las criptos Que tienen Un determinado volumen Digamos que yo quiero saber Cuáles están moviendo Más de De Diez Bitcoin Como estoy acumulando Bitcoin Me saca el listado Del market Dentro del mismo Binance Y me está mostrando Cuáles son los pares Que están moviendo Más de diez Bitcoin Digamos que Para este efecto Sería mejor Hacer Un comando Por ejemplo De Quinientos Bitcoins Y Ahí ya se reduce El Los símbolos Que me ofrecen Si Si yo quiero Por ejemplo Tener veinte Criptos Para meter En mi listado O en mi archivo De coins Que Que puedan subir Más de De cien Bitcoin Por veinticuatro Hores Entonces le pongo Volumen Cien Y aquí ya me está mostrando Los pares Que enfrentándose A Bitcoin Están moviendo Más de cien BTC En las veinticuatro Horas De esta manera Pues también El mismo bot Me está ayudando A evaluar Con que Coins Quiero trabajar Con el comando OS Conocemos El sistema operativo Con el cual Estamos operando Nuestro bot En mi caso Linux Con el comando Update Tokens Aquí podemos Aquí podemos Conocer Los tokens Que están En nuestro Listado Dentro del Escáner Si En el listado Dentro del Escáner Y con esta Con esta Información Poder Validar Ir validando Si los coins Con los que Quiero trabajar Son los que Son más pertinentes En este momento Con el comando Stop All Paro Toda la actividad De los Escáner Y Con el comando Start Real All Si tengo Más de un Escáner Estos dos Comandos Son muy Muy De mucha Ayuda De gran Ayuda Porque puedo Parar Si tengo Dos Escáner Digamos Yo tengo Un escáner Para acumular Tether Y otro Escáner Para acumular Bitcoin Los puedo Detener Los dos O los puedo Reiniciar Los dos Con el comando Triángulos Estoy Obteniendo La información De cuáles Son los Triángulos Con los cuales Estoy trabajando En este momento Si Me va a decir Que son Trece Triángulos Que tengo En este momento Y me muestra La ruta Donde puedo Acceder A esta Información Entonces En cuenta Que Cuando Ejecute Por primera Vez El comando Y creé El escáner Me creó Este directorio Y dentro De este directorio Está el archivo Cryptonomy Que así se llama El escáner Y la extensión Punto Triangles Me está mostrando Cuáles son Los triángulos Que están ahí Si yo quiero ir a ver Esos triángulos Puedo salirme Del bot Lo puedo hacer De esta manera Entro al directorio Del escáner Y ahí Me está mostrando Los cuatro archivos Con los que está Trabajando Mi escáner Entonces Como lo que quiero Es ver Cuáles son Los triángulos Que fueron creados Con los que estoy Trabajando Aquí los veo Entonces Simplemente Edito O entro Con cualquier Editor de texto En este caso Lo puedo hacer Vía consola Con el comando Nano Nano Espacio Y el nombre Del archivo Y puedo ver Todos los triángulos Con los que estoy Trabajando Que son estos Trece Si ustedes Se dan cuenta Me decía Que eran trece Triángulos Estos son los trece Triángulos Con los que estoy Trabajando Entonces De esta manera Puedo ver Por ejemplo Quiero ver Las estadísticas Entonces Nano Cryptonomy Perdón Cryptonomy Stats Y ahí puedo ver Las estadísticas Como no tengo Ninguna operación Realizada Porque acabamos De hacer la instalación Pues no me va A mostrar nada Y aquí podemos Seguir viendo Cryptonomy .config Y Cryptonomy .coins Esto ya Es Lo necesario Para que usted Ponga en funcionamiento Su Su nueva versión De su Nuevo bot Snowbolt 2 2.0 Voy a mostrarles Para no confundirme Voy a eliminar Esta versión Completa De la Snowbolt Versión 2 Porque no es La que hoy Está trabajando Y voy a entrar A mi Snowbolt 2 Entonces aquí Simplemente Java Menos YAR Snowbolt Esta ya Es la versión Mía Mi Snowbolt Versión 2.0 Estoy corriendo Con 292 Coins Ahí está Generando Los triángulos Me generó 891 Triángulos Y estas son Las estadísticas Que estoy manejando El bot Lleva corriendo 152 horas 47 minutos 27 segundos Y Ha realizado 19 eventos De los cuales 17 Fueron positivos Miren Completados Que los podemos ver Con el comando Events 7 Para que me muestre 7 por pantalla Y Complete Y aquí los vemos Entonces Con la tecla N Vamos completando Para ver La página siguiente Hay algunos Que fueron cancelados Y no los Eliminé Del registro anterior Como estábamos Usando la versión Beta Me hace falta Hacer esa limpieza No la he hecho Porque quiero Pues mantener Como el récord Ya sé que los que están Cancelados Pues fueron cancelados Al estar utilizando Versiones actualizadas Pero quiero mantener El récord Por estos 15 días Como estoy usándolo Desde el 15 de junio Voy a mantener El récord Hasta el junio 30 Para tener Por lo menos 15 días Completos De récord Para mostrarles A ustedes Estas estadísticas Aquí Con stats Les decía Que hay 17 eventos Completados Que hay dos Por completar Eso lo vemos Con el comando Sec Estos son las dos Y lo corroboramos Entrando En Finandy Y aquí veo que Los pares Que me hace falta Completar Son Raven Contra Bitcoin Raven Contra Bitcoin Mirenlos acá Y Anchor Contra BTC Anchor Contra BTC Acá está Los otros son Son operaciones Que yo he hecho Manuales Que están aquí Son posiciones Manuales Como esta El link Contra BTC Y estas son Las dos opciones Que falta Para que el snowball Termine Estas son Las estadísticas Como les decía Estos son Los rendimientos Que ha tenido Un promedio De profit Por operación De 0.772 Cuando en la versión 1 El promedio Era 0.12 11 En el mejor escenario 0.20 Entonces Si ustedes Lo revisan Es casi un 3x De lo que estaba Haciendo la versión 1.0 Del snowball bot ¿Por qué estoy Acumulando yo Bitcoin? El Bitcoin Está siendo fuertemente Manipulado Y atacado Como ustedes Lo han visto En los diferentes Videos que he subido Al canal Pero para mi En este momento El Bitcoin Representa La única Blockchain 100% Descentralizada Que existe Y lo que hago Es acumular Fracciones de Bitcoin Y cada mes Estoy sacando De Binance A mi billetera De hardware El 10% De lo que me acumule El bot Al comienzo Va a ser poco Estamos en un mercado Muy complicado Tener De 19 operaciones 17 en positivo Con esta versión 2.0 Realmente es Formidable Con otros bots No estoy teniendo Lo mismo De hecho En este mes No han abierto Ni una sola operación Los otros bots Entonces Eso ya dice mucho De lo que está En el mercado Vemos una fuerte Manipulación Del mercado Ustedes Los que siguen El canal Vieron hoy El salto Que dio Bitcoin Teniendo un high De 30 mil 800 Esto se debe A las noticias De que BlackRock Sacó O está solicitando Un ETF Ante la SEC Ante la SEC Para poder sacar Sus ETFs Y hay Cuatro Gigantes Bancarios Que están abriendo Un DEX Que yo se los publiqué En un video Que subí Al canal El día de hoy Los invito A que lo vean En ese En ese Video Les explico Por qué Este hype Que está teniendo El Bitcoin Les súper Recomiendo Este Este video En el cual Cuatro bancos Gigantes De los Estados Unidos Están creando Un exchange Llamado IDEXA Entonces Ahí se explica Por qué Está subiendo Como está subiendo En este momento El Bitcoin No sabemos Cuanto vaya a durar Esto Pero para mí Es Acumular Bitcoin En este momento Es una doble manera De ganar ¿Por qué? Gano lo que El Snowball Bot Está generando acá Y gano en valor Con la subida De precio Del Bitcoin Entonces Es una doble forma De ganar Y esto es todo Lo que quería Hablarles Con respecto A la instalación Y El manual De usuario De la nueva versión Ahora Pasemos al tema Del licenciamiento Estoy hablando Con el desarrollador Del Snowball Bot Y De las 50 licencias Vitalicias Y presten mucha atención Aquí por favor Porque esto Esto está a punto De culminar De las 50 licencias Vitalicias Que me ofreció El desarrollador Del Snowball Bot Para el lanzamiento De este maravilloso Bot De arbitraje Criptofiat De alta frecuencia A través del canal En la primera Para la primera versión Se vendieron 19 Y otras 10 Que no Incluyemos aquí Porque no Son para usuarios Normales Sino para una empresa Entonces Nos quedan 31 licencias Disponibles De estas licencias Vitalicias Que Solo van a estar Disponibles Hasta el día 30 de junio Para los que se animen Y Adquieran esto ya Estas licencias Van a tener Un costo De 250 dólares Cada una De estas 31 licencias No van a quedar Ni una sola más A partir del mes De julio El licenciamiento Cambia Y cambia A esta forma Si usted Ve este video A partir del 1 de julio Entonces ya no Aplica Al licenciamiento Vitalicio Simplemente Va a tener Un paquete mensual De 50 dólares Paquete semestral De 250 dólares O el paquete anual De 500 dólares Como siempre Se va a tener El soporte en línea A través de Telegram Directamente A través del Desarrollador Se van a tener Las actualizaciones Entregadas vía Correo electrónico El pago De De estas licencias Ya se hace Directo Con el desarrollador Y Pues ya Entraríamos a hacer Este tipo De licenciamiento Por mes Semestral O anual Entonces Para los suscriptores Del canal Para los que Siguen este canal Les pido Que por favor Presten mucha atención Porque esto Ya Le quedan 9 días Máximo 10 No sé Cuántos días Traiga junio 30 Si no estoy malo 31 Entonces Estamos En el cierre De estas 31 licencias Que están disponibles Para los que Estén interesados En comprar su licencia Vitalicia Por 250 dólares Póngase en las pilas Y háganlo ya A partir de julio ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estas 31 licencias Están disponibles Hasta el 30 de junio Si el 30 de junio No se compraron Esas 31 licencias Sorry Se cerró la promoción Y A partir del 1 de julio El paquete mensual 50 dólares Semestral 250 dólares Y anual 500 dólares ¿Si? Entonces Esto es lo que tengo Para contarles En este video Ya con esto Cierro el video Los invito A que si ustedes ven El arbitraje Cripto De alta frecuencia El arbitraje Triangular Cripto De alta frecuencia Como una fuente De ingresos Seria En su Participación Del mercado Cripto Haga esa inversión Yo sé que no se va A arrepentir No se va a arrepentir Los usuarios Que tienen Estas 19 licencias Sé que van a Venir por otra licencia O están recomendándole Una licencia A su mejor amigo O a su padre Etcétera Porque Hagan solo La relación 250 dólares Una sola vez En su vida Versus 50 dólares Mensuales 250 dólares Semestrales O 500 dólares Anuales No hay que ser Un genio Para entender La diferencia Y ya con esto Cierro Entonces Quiero dejarlo Absolutamente claro El 30 de junio Si no se han vendido Estas 31 licencias Se pierden Y lástima que los usuarios O suscriptores del canal No lo aprovechen He hecho mi mayor esfuerzo Les he mantenido Al día Les he mostrado Los resultados Les he mostrado Las actualizaciones Está toda la información Para que usted tome Su decisión Y tome acción Es una inversión De 250 dólares Espero que No se vaya a perder Ninguna De esas 31 licencias Que quedan disponibles Para los suscriptores Del canal Y nos vemos entonces En la próxima Ojalá aprovechen Esta oportunidad Y no la dejen perder Un feliz día Para todos Nos vemos en la siguiente entrega ¡Gracias!